¡Fuera la rocha, Mateo! ¡Fuera la rocha! ¡Fuera la rocha! ¡Firma! 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 ¿Has volado? Yo he volado en tierra Ha mancado el atalto Cuando le he dado el opilo me lo he cortado Así te vengo hacia abajo No te vengo aquí Respirar Recenderlo Ahora No te vengo Notar No te vengo No te vengo ¡Gracias! 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 ¡No, no lo vi!